¿Cuál es el primer partido de la temporada? Pues conseguir los puntos que se nos han escapado aquí en Málaga, no hay otra Fue un partido donde no hubo muchas ocasiones de gol Fue un partido donde estuvo muy equilibrado, muy disputado El equipo estuvo bien organizado, quizás no faltó Sobre todo tener mucha más tranquilidad con balón Estar más centrado en la fase ofensiva Pero bueno, yo me quedo con la entrega y el sacrificio que tuvieron todos los jugadores Y a veces, como bien dices, son detalles los que te hacen que el partido caiga de un lado o de otro Bueno, la verdad es que el equipo ha entrenado con mucha energía Durante toda la semana Con mucha ilusión Hemos trabajado de manera intensa Y bueno, vamos a ver si somos capaces de trasladar todo lo que hemos trabajado durante la semana al partido Bueno, la verdad es que no soy de adelantar nada de cómo vamos a jugar No me gusta Yo creo que tenemos las ideas claras Conocemos bien al rival Un rival muy potente Un candidato al ascenso Con muy buenos jugadores Un equipo muy físico Con muy peligrosos a balón parado Es un equipo, la verdad es que muy difícil y complicado Pero, sinceramente, lo que más me preocupa es cómo va a estar mi equipo Cómo va a afrontar el partido mi equipo No me gusta No me gusta No me gusta No tengo